¡Buen día! Continuamos la sesión. Para mí es un placer presentar al autor del libro Operación Falblau, aunque hoy no va a hablar de su libro. Pero ya que teníamos el libro aquí, pues vamos a hacer un poco de propaganda. Pero nos va a hablar del Cáucaso, entre el 42 y el 44. Originalmente, este libro fue su trabajo de final de máster. De hecho, el verdadero organizador de estas jornadas es el doctor Joan Pastrana. Y sin más preliminares, porque miraremos de ir a comer temprano, le cedo la palabra y le ruego que no exceda de una hora. No debería. Los ensayos de presentación nunca han ido a más de 50 minutos. Pero bueno, entonces, yo lo que pretendo, contradiciendo un poco a Josep, sí que es uno de los capítulos del libro ampliado con bastantes más fuentes que he ido encontrando durante el tiempo. Porque a pesar de escribir el libro, pues sigues mirando los temas que te interesan. Entonces, hablaré del Cáucaso, pone 1942-1944. Ya veréis que me voy a veces antes y a después, porque hay repercusiones prácticamente hasta el año 96 o 98, como es bien conocido. Ya veréis que en el Cáucaso hay una serie de especificidades propias de la zona y, sobre todo, del comportamiento del ejército alemán. ¿Qué nos permitiría retomar el guante que ha lanzado Contrafactual o Historia-Ficción que ha hecho antes Chávez-Voltaina? Sobre qué hubiera sucedido con la Segunda Guerra Mundial si los alemanes no se hubieran comportado como las hordas de Gengis Khan, allí por donde hubieran pasado. Para ponernos un poco en contexto, en la primavera de 1942, Alemania se encuentra con un problema. En el 41 se lanza la Operación Barbarroja, destinada a ser una campaña relámpago, como la de Francia, y eliminar a la Unión Soviética de la guerra en seis o ocho semanas y forzar a Inglaterra a negociar un acuerdo de paz. Pero la conjunción del crudísimo invierno ruso más la llegada masiva de refuerzos soviéticos del este, una vez se ha comprobado que Japón no piensa atacar a la Unión Soviética aprovechando el ataque alemán, permite al ejército soviético lanzar una contraofensiva y hace retroceder a los alemanes, que es esta línea más roja, oscuro, que es la situación del frente en mayo de 1942. Y entonces se plantea el problema para Alemania. ¿Qué hacer ahora? ¿Cómo sacar a la Unión Soviética de la guerra antes de que intervenga en peso Estados Unidos? Porque recordemos que es Alemania quien en diciembre de 1941 declara la guerra a los Estados Unidos, no los Estados Unidos quien declara la guerra a Alemania. Y lo hace por hacer honor al Pacto Tripartito. Así pues, Alemania decide lanzar la que se conocerá como Operación Vollblau, es decir, concentrar todos los recursos disponibles en un único sector del frente, ya veremos por qué, y llegar hasta uno de los objetivos que se habían planteado en las fases iniciales en la planificación de la Operación Barbarroja. Es decir, ocupar todo el Cáucaso, llegando hasta la frontera de Turquía, y cortar el río Volga en una ciudad que se llamaba Stalingrado. ¿Y por qué se elige el Cáucaso? Por esto, petróleo. En el Cáucaso se concentraba el 90% de la producción de petróleo de la Unión Soviética. Básicamente, los campos petrolíferos de Maikop, Bakú y Grozny. Y Alemania necesita petróleo porque se está quedando sin él. Esto es una evolución, la línea verde, de las reservas disponibles de combustible para Alemania durante toda la guerra. Y podemos ver como desde 1940 solo hace que bajara. Alemania solo tenía dos fuentes de petróleo importantes, sobre todo los campos romanos de Ploesti y los más pequeños, que suelen olvidarse, húngaros de Debrechen. Además, estaban empezando con una cosa que era la producción de combustible sintético, que es coger las enormes reservas de carbón que tenía Alemania y, a través de un proceso químico muy caro y muy complejo, convertirlo en petróleo. Pero esta era una fuente de recursos que aún estaba naciendo. Y, de hecho, el propio Hitler, cuando planifica Fall Blau, afirma que si pierden esta campaña han perdido la guerra. Claro, alguien me puede decir, ya, pero es que pierden la campaña y aguantan tres años más. Sí, porque ¿qué es lo que entra aquí? ¿Por qué sube el stock de combustible? Por la producción de combustible sintético. Que, a pesar de los enormes bombardeos que realiza la VIII Fuerza Aérea de Estados Unidos y la RAF, sigue aumentando hasta principios de 1944. Así pues, Alemania concentra prácticamente todo lo que tiene aquí, en el sector del denominado Grupo de Ejercitos Sur. Pero, al mismo tiempo, para ayudar al éxito de esta ofensiva, lanza una operación de inteligencia destinada a hacer creer a los soviéticos que la idea es volver a atacar Moscú. En un alarde de imaginación la llaman Operación Kremlin. Pero los rusos pican. El Stavka, el automando soviético, concentra todas las reservas disponibles frente a la zona de Moscú. Porque creen que los alemanes lo que pretenden hacer es así. Un gancho atacando Moscú desde el sur. Esto, combinado con la desastrosa Operación de Kharkov, una ofensiva lanzada a iniciativa de Stalin, acaba debilitando tanto a los soviéticos que Fall Blau será inicialmente un principio. Y Alemania tiene prisa. Alemania quiere sacar ya de la guerra a la Unión Soviética porque está perdiendo la guerra. Y la está perdiendo porque la campaña de Rusia se ha convertido en una guerra de desgaste para la cual el eje no está preparado. Aquí pone Fuerzas Enfrentadas en Fall Blau, pero es situación en el frente del Este en mayo de 1942. El eje tiene casi un millón seiscientos mil hombres menos. Y también tiene inferioridad en blindados y aviación. Alguien me podría decir. Ya, en junio de 1941 la diferencia en blindados y aviación era más bestia. Sí, es cierto. Pero los carros blindados y los aviones soviéticos de 1942 no son los de 1941. Básicamente, lo que destruyen los alemanes son enormes stocks de carros obsoletos como los T-26, por ejemplo, que eran de la Guerra Civil Española. O lo que destruyen son los cazas I-15, mejorados, y I-16. Ahora ya están sustituidos. Ahora lo que tiene el ejército soviético son T-34 y KV-1 a mansalva. Y aviones mucho más modernos como los MiG-3 o están entrando los nuevos Yakulets y Lag. Alemania y sus aliados logran concentrar aproximadamente un centenar de divisiones para lanzar esta ofensiva. Pero lo que es destacable de esta concentración es el peso de los aliados. El 70% de los efectivos, de los aproximadamente 1.100.000 hombres que tomarán parte de una ofensiva, 735.000 son de fuerzas aliadas de Alemania. Básicamente, el segundo ejército húngaro, el tercer y cuarto ejército rumano y el octavo ejército italiano. Ya se ha hablado hasta la saciedad del escaso poder combativo de las divisiones húngaras, romanas e italianas. Se las ha culpado del desastre de Stalingrado, cuando en realidad seguían el error atribuible tanto al alto estado mayor alemán como a la propia incapacidad de los aliados. Pero es que ni siquiera las divisiones alemanas se puede considerar que fueran aquellas divisiones de 1941. De hecho, de todas las divisiones alemanas, tan solo 12 divisiones de infantería y 3 acorazadas se consideran de clase A, es decir, divisiones al 100% de tropas y equipos. Nada menos que 21 divisiones de infantería y 6 acorazadas son de clase B, es decir, aptas solo para operaciones ofensivas limitadas. Y nada menos que 15 divisiones de infantería son clase C, aptas solo para operaciones defensivas. Pero es que encima Hitler, obvia, en la hora de planificar Forblau, la logística. Está pidiendo a sus tropas que lleguen, en el caso de conquistar Maikop, a 2.700 kilómetros de Berlín. Y si llegasen a los últimos objetivos, que son los campos petrolíferos de Bakú, estos se situarían a 3.500 kilómetros de Alemania. Por mucho que se intentasen concentrar suministros en zonas adelantadas o se contase con que la Luftwaffe los llevase, son unas distancias que el sistema logístico alemán no puede asumir. Estamos hablando de una de las zonas más pobres de la Unión Soviética, sin carreteras, que no sean de tierra y prácticamente sin ferrocarriles. Con lo cual, para mantener el ritmo del avance, se necesita un esfuerzo adicional. Y, de hecho, los carros blindados alemanes a veces se tirarán dos y tres días parados porque no tienen gasolina para continuar. Forblau triunfa, al menos en su primera fase. Hunden completamente el frente y se llega hasta la cordillera del Cáucaso y hasta Stalingrado. En principio, parece que todo va a ir bien, pero aquí empiezan a aparecer errores. Uno, el sistema logístico. Los carros del primer ejército panzer de von Kleist, como ya he dicho, están dos, tres, una semana sin combustible y no pueden seguir avanzando. Los soviéticos se refugian en la cordillera del Cáucaso, que es inexpugnable. Pero es que también hay errores constantes por parte de Hitler. Por ejemplo, empieza a transferir cada vez más tropas del primer ejército panzer hacia Stalingrado. Deja sin capacidad de empuje a las tropas alemanas. Pero es que el propio despliegue es una locura. Porque si alguien me puede explicar qué puñetas hacían las dos divisiones de tropas alpinas italianas desplegadas aquí arriba, en el ejército de Garibaldi, cuando están peleándose en las montañas, que es su elemento natural. Pero nunca se les ocurre enviar a estas tropas a luchar en el terreno para el que están entrenadas. Aún así, una de las imágenes icónicas de la Segunda Guerra Mundial, cuando tropas de la primera división de cazadores de montaña logran capturar el monte Elbrus, de más de 5.000 metros de altura. Que, por cierto, Hitler cuando vio esta imagen tuvo un acceso de furia increíble. Dijo que los escaladores estaban locos, que se dedicaban a pasar el tiempo haciendo estas cosas, en lugar de pelear contra los soviéticos. De hecho, quería destituir a toda la plana mayor de la primera división. Al final le dijeron que no, que era un objetivo que había que conquistar. Y entonces empiezan a aparecer fotos del Cáucaso. Foto de Hitler y tártaros o calmucos desfilando delante. Propaganda, podrían decir. No era propaganda. Aunque esto viene de la revista Seinal, que era el órgano oficial de propaganda en el exterior, el comportamiento de las tropas alemanas en el Cáucaso fue ejemplar. En la mayor parte de los casos. Revista Seinal. ¿A quién presentan como aliados? Tropas del Turquestán, azerbaiyanos, armenios, georgianos. ¿Al lado de quién? Al mismo nivel que españoles, franceses, croatas. Y si pusiera la otra página, rumanos, italianos, húngaros. Se coloca a estas pequeñas nacionalidades del Cáucaso, como veremos más adelante, como aliados naturales de los alemanes. Y al mismo nivel que los antiguos. Y esto es parte de un informe que elabora el doctor Otto Browningham, Departamento Político de los Ministerium, la Oficina para los Territorios del Este, dirigida por Alfred Rosenberg, uno de los ideólogos del régimen. Y que habla, en 1942, sobre lo que había pasado en Ucrania. Con el instinto natural de los pueblos del Este, estos individuos primitivos, pronto se dieron cuenta de que el lema alemán de liberación del bolchevismo era tan solo un pretexto para esclavizar a los pueblos del Este de acuerdo a sus propios métodos. El trabajador y el campesino pronto percibieron que Alemania no les iba a tratar como a sus iguales, sino que tan solo les consideraba el objetivo de sus pretensiones políticas y económicas. Con una soberbia sin igual, dejamos de lado toda razón política y tratamos a los pueblos de los territorios ocupados del Este como blancos de segunda clase, a los que la Providencia tan solo les había asignado el papel de servir como esclavos a Alemania. Se está haciendo un ejercicio de autocrítica, que tendrá su reflejo en el Cáucaso. Para acabar con la vertiente militar, todos sabemos cómo acaba el tema de Stalingrado. Noviembre de 1942, los soviéticos lanzan una contraofensiva, aniquilan primero al tercer y cuarto ejército rumanos, les seguirá el sexto ejército alemán y parte del cuarto ejército pánzer, y luego ampliarán, aniquilando al octavo ejército italiano y al segundo ejército húngaro. La debacle de Stalingrado provoca que los alemanes tengan que evacuar el Cáucaso, menos la conocida como Cabeza de Puente de Tamán, que se mantuvo a instancias de Hitler porque preveía que en 1943 se lanzaría una nueva ofensiva y esta vez sí llegarían hasta la frontera con Turquía. Uno más de los proyectos irrealizables de Hitler. Es cuando las fuerzas alemanas llegan al Cáucaso que se encuentran el auténtico puzle de nacionalidades y lenguas que hay. Y empieza a aparecer esto. Hombre, el uniforme es alemán, pero difiere bastante de la imagen del soldado ario que se vendía a través de la propaganda. E incluso estos soldados acabarán sirviendo en las elitistas Bafen SS. Las Bafen SS en 1944 tienen divisiones de voluntarios boznios, calmucos y luego de pueblos arios. ¿Cómo es posible que el ejército alemán y el régimen nazi aceptase reclutar a estas tropas que ellos mismos habían definido como subhumanos? La primera razón es por necesidad, realpolitik. Esto es un extracto del diario del mariscal de campo Franz Halder, que hasta que lo destituye Hitler lleva un registro de todo lo que habla con el Führer y de lo que va pasando. Entre el 22 de junio y el 31 de diciembre del 41, él registrará unas pérdidas para el ejército alemán de 830.000 hombres, es decir, casi el 26% de las tropas iniciales de Alemania. Unido a que no se ha conseguido sacar a la Unión Soviética, estamos en una guerra de desescaste, necesitamos reemplazar estos hombres y más contingentes. Sobre todo porque cada vez más el peso de los mayores recursos humanos de la Unión Soviética se hace notar. Si el 22 de junio Alemania y sus aliados tenía una clara superioridad numérica contra la Unión Soviética, desmintiendo aquí el mito del rodillo aprisionador soviético y que siempre eran superiores en número, ya se ha dado la vuelta. Y en julio de 1942 la proporción se ha invertido. Están dos millones de hombres por debajo. Y esto solo hará que incrementarse hasta, evidentemente, en septiembre del 44, que ya son cuatro millones por debajo. El segundo condicionante es la política. Esto es la proyección de lo que hubiera pasado si Alemania gana la guerra en el este. Es el General Ostplan. Alemania pretendía incorporar toda una serie de territorios a Alemania y luego crear lo que se llamarían cuatro Reichskommissariat, que serían parecidos entre sí, pero con diferencias notables. Uno sería Ostland, el otro sería Moscovia, Ucrania, que ya se habló ayer en la presentación sobre el destino que esperaba Ucrania, era ser despoblada y la poca población que quedase sujeta a una colonización alemana, que sería un poco como el Far West, que salía ayer. Y hay un cuarto, que es el Reichskommissariat Caucasian, que aquí los alemanes se plantean qué hacer. Y no lo van a incorporar ni a colonizar. La idea que tienen para esta zona es permitir la existencia de toda una serie de pequeñas naciones sujetas a Alemania por una burocracia muy laxa y que solamente necesitaban para garantizar el control de los recursos petrolíferos, primero. Y segundo, como plataforma logística. ¿Plataforma logística para qué? Para el otro gran proyecto que hay, que es, a partir del Cáucaso, invadir Siria, Irak, Irán y Afganistán. ¿Con qué objetivo? Siria para atacar Egipto en conjunción con el África Corps y a través de Irak, Irán y sobre todo Afganistán llegar hasta la India y enlazar con el ejército japonés. Una auténtica quimera. Pero estaba en caso de haber ganado la guerra. Otro motivo es el efecto sobre el mundo musulmán. El eje, o Alemania, siente que los musulmanes pueden ser un gran aliado a la hora de pelear contra, por ejemplo, los británicos y eso explicaría la presencia, por ejemplo, de este señor en Berlín. Este señor es el gran mufti de Jerusalén, que de hecho se traslada a Berlín porque no aguanta la dominación británica en Palestina y llama a una yihad, a una guerra santa de todos los árabes contra los británicos. Y en esta foto está visitando a tropas de las que ahora hablaremos, que son las Oslesionen, los contingentes que hemos visto antes aparecer en uniforme alemán. También se pretende, de esta manera, demostrarle a Turquía, porque en 1942 Hitler está obsesionado con que Turquía entre en guerra al lado de Alemania y abrir un nuevo frente contra la Unión Soviética, demostrarle a Turquía que se puede vivir con Alemania, que no necesariamente has de ser invadido ni sometido a la voluntad de Berlín. El creador de las tropas del Este, Oslesionen, Osbatallionen, será Óscar von Niedermeyer, también conocido como el Lawrence de Arabia alemán, que ayer salió en algún momento en la presentación de Tanger, que aún no se le conocía, que podía ser catalogado. No, el alemán es este. Este señor, en 1916, atraviesa toda Turquía y el sur del Imperio Ruso y se traslada hasta Afganistán para fomentar una revuelta de las tribus afganas contra el Imperio Británico. Los afganos no le hacen demasiado caso. Y, de hecho, él se vuelve en 1917 y la insurrección está ya en 1919. Algo bastante loco. Pero, como se le considera un experto en temas musulmanes, él es musulmán, se convierte al Islam en Afganistán, se le encarga el reclutamiento de los contingentes en el Cáucaso sur de Rusia y logrará crear lo que serán seis Oslesionen o Legiones del Este. Se agruparán por nacionalidades, más o menos. Se creará la Legión del Turquistán, que aportará unos 31.000 hombres, la Legión Georgiana, unos 21.000, la Legión Armenia, casi 19.000 hombres, la Legión Azerbaiyana, más de 30.000, la Legión del Cáucaso Norte, unos 13.000, y la denominada I del Ural, que de hecho son tártaros, unos 15.000 hombres. Y también se creará una única división, que será la 162 División de Infantería, entre paréntesis, turca. La denominan así. Resulta curioso, dentro de esta fascinación, que Hitler lo permitiera, pero incluso dentro de la permisividad había diferencias, porque en una conferencia él habla de que los georgianos, él no se fía demasiado porque no son un pueblo turco, sino una tribu típica del Cáucaso, incluso probablemente con algo de sangre nórdica en sus venas. Ojo, que en el Cáucaso se considera que no son eslavos, que son arios, que son proto-arios, que habían llegado a través de la India, se habían establecido ahí, lo que pasa es que habían degenerado, un poco al estilo británico o francés, que son razas arias que están degenerando. A pesar de todas las explicaciones, ya sean de Rosenberg o de los militares, no confío tampoco en los armenios, porque los armenios no son arios, son cristianos y no son musulmanes. Considero que las unidades armenias son de poco fiar y peligrosas. Las únicas que me merecen plena confianza son las unidades islámicas puras, lo que significan las naciones turcas reales. Es una fascinación que él sentía por el islámico y que compartía mucho con Himmler, el jefe de la SS. Se cree que los musulmanes son unos guerreros fabulosos, fanáticos y que pueden aportar muchísimo a la victoria del Reich. Y pongo esta foto para ilustrar algo. Porque se ha hablado mucho del escaso rendimiento de las unidades reclutadas en el este a nivel combativo. Si alguien conoce algo de armamento, el uniforme es alemán, pero las ametralladoras son de pes rusas. No son ni MG32, ni MG34, ni MG42 alemanas, porque Hitler prohíbe explícitamente, a pesar de esta fascinación, que se entregue a estas unidades material moderno. A los reclutas se les vende como… Bueno, es que algunos de vosotros habéis servido en el ejército soviético y esto es más familiar. Otro tema es, para explicar este bajo rendimiento, es de dónde vienen los reclutas. Porque estamos viendo bastantes, unos pocos cientos de miles de hombres. Básicamente vienen, y es lo que se refleja en los propios informes de la Wehrmacht, vienen de dos fuentes y ellos distinguen. Vienen o de la diáspora, que hay de estas nacionalidades en Europa, básicamente Alemania y Polonia, o del reclutamiento que se hace en los campos de prisioneros soviéticos. Alemania captura millones, literalmente, de soldados soviéticos durante el primer año y medio de campaña. Así que se dedican a ir por los campos de prisioneros a reclutar a los soldados de estas nacionalidades. Pero, claro, dentro de esto, los oficiales distinguen dos tipos. Los voluntarios puros, que serían los que vendrían de la diáspora, los idealistas, que son soldados en los que se puede confiar y que están muy motivados, y lo que llaman los oportunistas, que son aquellos que se enrolan para escapar de los campos de concentración. Porque la tasa de mortalidad de los prisioneros soviéticos en los campos alemanes no difería mucho del 80 o el 90%. Así que, cuando se presentan los reclutadores, un soldado, por ejemplo, que venga de Chechenia, tiene dos opciones. Permanecer en el campo, que sabe que la muerte es casi segura, o apuntarse a estas unidades de voluntarios. Y digo que la muerte es casi segura, incluso aunque sobreviva al campo y venza la Unión Soviética. Porque según una orden ejecutiva de Stalin, todo soldado capturado por los alemanes debe ser inmediatamente que sea rescatado, pasado por las armas y su familia deportada a un gulag en Siberia, porque son traidores al Estado. Entonces, el soldado lo tiene claro. Si voy a morir aquí en el campo o cuando gane Stalin, lo mejor que puedo hacer es apuntarme al ejército alemán, que como mínimo retrasaré en unos cuantos meses mi muerte y al menos comeré mejor de lo que estoy comiendo aquí y tendré una pequeña posibilidad de supervivencia. En caso de que gane Alemania, seré considerado como un liberador y un héroe en mi patria chica. Pero la otra razón, y que yo creo que es fundamental, es dónde sirven estas unidades. Y lo que vemos es una auténtica diáspora de estos batallones que son enviados por toda Europa. Y da igual si son azerbaiyanos, del Cáucaso Norte, georgianos. Por cierto, esto de aquí no está en medio del mar, porque sí. Un batallón georgiano acaba actuando de fuerzas de ocupación en la isla de Jersey, el único territorio británico ocupado por los alemanes en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Tártaros. Si alguien me puede explicar qué hacen los tártaros sirviendo en el sur de Francia, qué motivación pueden tener. Y da igual si sean del Turquestán. Son azerbaiyanos, armenios, da igual. O sea, la 162 División de Infantería Turca nunca servirá en el Frente del Este. Se la envía al norte de Italia a luchar contra guerrilleros. Luego intentará luchar contra los británicos. Le meten una paliza al sur de la línea gótica y protagoniza enormes masacres. Claro, como decía un oficial en un informe, me resulta tremendamente difícil pedirle a unos hombres que han sido reclutados en la Unión Soviética para luchar contra los bolcheviques que luchen y mueran por Alemania contra los norteamericanos en las playas de Francia. Entonces, claro, conforme se va acercando el momento de la derrota final de Alemania, encima su mural se va colapsando. Y, de hecho, hay varios incidentes de los batallones reclutados en el este que se sublevan, matan a todos los oficiales que son alemanes e intentan pasarse al bando aliado. Los supervivientes y los capturados por los ejércitos aliados serán entregados en 1945 a los soviéticos. Su posibilidad de supervivencia, cero. Voy a saltar ahora a un caso particular. Porque, claro, todas estas unidades son reclutadas en territorios de la Unión Soviética. Una Unión Soviética dominada por Stalin, con lo cual muchas veces no era necesario, pero si hacías algo contra el régimen o que el régimen percibía que iba contra él, había consecuencias. Chechenia es un territorio que se incorpora muy tarde al Imperio Ruso, tan tarde como en 1869. Pero es que en 1917, en medio de la Guerra Civil Rusa, declara su independencia. Y no se le ocurre cosa mejor que aliarse con un tal Anton Denikin, uno de los generales blancos, creyendo que el caso de victoria de los generales blancos les daría la independencia. Y, hombre, Denikin es antivolchevique, pero sobre todo es un centralista ruso, o sea, de independencia, nada. Cuando los chechenos se dan cuenta de esto, lo dejan, lo abandonan, y creen que ellos pueden ganar contra el Ejército Rojo por sí solos. Evidentemente, el Ejército Rojo primero aplasta a Denikin, como aplastará a Kolchak y demás, y luego aplastar a los chechenos. Aún así, en el 36, se crea la República Socialista Soviética, Checheno-Ingushetia, para darles una cierta autonomía, para ver si pueden, aquello, acabar de encajar mejor en el paraíso socialista. Hasta que en 1940, y yo pongo hasta el 44, pero se alargarán los residuos hasta el 48, entra en lo que denomino el periodo insurreccional. Comienzan a estallar toda una serie de rebeliones chechenas, aprovechando lo que se percibe como ineficacia del Ejército Soviético en la Guerra de Invierno. Le cuesta mucho vencer a los finlandeses, y los chechenos creen que ahora hay una debilidad militar y política del régimen soviético. Chechenia sufre muchísimo el gran terror de los años 30, de Stalin, y se levantan en armas. Pero se levantan en armas toda una serie de señores de la guerra, no es un movimiento unificado. Hay que destacar a dos, a Maribeck Seripov, que morirá en el 42, y sobre todo al gran héroe checheno, que luego, en los años 90, se reclamará su figura, que es Hassan Israelov. Ambos tienen un filar bastante similar, pero con algunas diferencias. Seripov es asesinado por uno de sus lugartenientes, que ha sido capturado por el NKVD. Y el NKVD, ante los problemas que está teniendo con esta guerrilla, lo convence de que, si mata a Seripov, lo dejarán libre y perdonarán la vida también a su familia. Y sí, sí. El tipo este, diciendo que tiene un agravio familiar, aquello del honor checheno, mata a Seripov y escapa. O sea, lo increíble es que logra escapar. Y con Israelov pasa algo similar. Israelov es la gran guerrilla chechena. Tiene unos, logra reclutar unos 5.000 hombres y tiene unos 25.000 guerrilleros, digamos, a tiempo parcial. De hecho, atrae la atención del ABBER, el sistema de inteligencia alemán, justo en el momento en el cual se está desarrollando Folk Blau. Y el ABBER decide enviar una serie de enlaces alemanes para ayudarle a coordinar todo el movimiento guerrillero checheno, porque hay muchas bandas guerrilleras, y lanzar una operación en apoyo de las fuerzas alemanas que avanzan. Llegan los agentes del ABBER, pero, ya se sabe, no consiguen coordinarlo, todos los jefes guerrilleros son primadonas, ninguno quiere ceder su autonomía, cada uno hace la guerra por su lado. Luego llega Stalingrado, los alemanes se retiran, pero los oficiales del ABBER permanecen con Israelov, no se pueden replegar con las tropas alemanas. Así que el NKVD, otra vez, vuelve a repetir la táctica Seripov. Captura a uno de los hombres de Israelov y lo utiliza para que hable, él lo liberan, se vuelve a reunir con su jefe y habla con los alemanes y les dice Israelov está intentando rendirse a Moscú y os está intentando utilizar como moneda de cambio. Como muchas veces en el sistema soviético era justo lo contrario. Moscú estaba intentando, o sea, Israelov estaba intentando rendirse a Moscú, hasta aquí es cierto, pero lo que Moscú le exigía es que entregase a los alemanes. Él, considerando que el honor checheno por haber compartido el pan y la sal con ellos no le permitía semejante traición, se niega. Pero claro, los alemanes están con la mosca detrás de la oreja y lo que hacen es matar a Israelov y huir a un piso franco de Grozny que les provee el NKVD. Allí encuentran una generosa ración de vodka, pillan una cogorza brutal y cuando están completamente borrachos entran en unas cuentas decenas de agentes soviéticos y así verían. Parece ser que no los ejecutan en el momento, pero bueno, les alargan la agonía un poco más. La contrarrepresión soviética de Moscú es brutal. Se libra una auténtica guerra civil en Chechenia y prácticamente todo el Cáucaso contra las guerrillas que hay, ejecuciones inmediatas, sin juicio, ni nada. Esto es un plano de la operación que debía coordinar Israelov, denominada Operación Shamil en honor al gran dirigente del siglo XIX de la independencia chichena, Limán Shamil. Y claro, nada queda sin castigo en la Unión Soviética de este hombre, Stalin. ¿Y quién será el ejecutor? El sospechoso habitual, la vetindería. Jefe del NKVD. Así que, el 23 de febrero de 1944, el día de la creación del Ejército Rojo, que normalmente era un día de conmemoraciones, la gente iba a las plazas, les leían un discurso exaltando las virtudes del Ejército Rojo y lo bueno que era el sistema comunista, el paraíso de los obreros, pues empieza como un día, como un 23 de febrero corriente. La gente se reúne en las plazas, pero de repente lo que se encuentran son con unos cuantos miles de soldados del NKVD y del ejército soviético que les ordenan que recojan en 15 minutos todo lo que puedan meter en una maleta, pues van a ser trasladados. El problema para las personas, para los chechenos no es tanto los que viven en los valles o en Grozny o en cualquiera de las ciudades, sino para los que viven en las montañas. Serán trasladados a pie porque los camiones no pueden llegar hasta allí, sometidos a una fuerte escolta. Los que no puedan valerse por sí mismos son asesinados en el acto. Hay que cumplir unos horarios. Serán concentrados en las estaciones de tren, familias enteras y deportados, cargados en vagones de ganado con imágenes que no están tan lejos del holocausto judío. Los que tienen suerte van en vagones cerrados. La mayoría van en vagones descubiertos. Si ha cerrado o descubierto, la tasa de mortalidad es brutal ya en el viaje. ¿Y a dónde se les envía? A Uzbekistán, a Asia Central, a las provincias asiáticas de la Unión Soviética. Allí se les dará el título de colonos especiales, pero no especiales porque les den privilegio, sino por todo lo contrario. Se les priva de cualquier derecho que tuvieran como ciudadano soviético, incluso no pueden salir de los lugares asignados de trabajo y esa es otra, porque trabajo no hay. La mayoría de los deportados son mujeres y niños, pero nadie escapa. Incluso soldados condecorados con el título de héroe de la Unión Soviética son deportados de un día para otro a las provincias asiáticas de la Unión Soviética. La tasa de mortalidad entre la población chechena alcanzará, según las estimaciones, entre el 50 y el 70 por ciento de su población inicial. No podrán volver a su territorio, o sea, ellos quedan en los campos especiales hasta que en 1954 Khrushchev inicia la política de desestalinización y les quita el título de traidores al Estado y enemigos de la patria soviética, pero no les permite volver a Chechenia. Habrá que esperar hasta 1987 para que se permita el regreso de los chechenos a su tierra. Pero no serán los únicos. La primera operación de deportación masiva que habrá en ese momento es la deportación de 800.000 personas, los denominados alemanes del Volga, entre el 3 de septiembre y el 1 de enero del 42. Stalin cree que son una pandilla de traidores, que la invasión alemana les va a convertir en una quinta columna, ellos son ciudadanos soviéticos, tienen apellido alemán porque son los familiares lejanos de los colonos que llegaron a la zona del Volga desde Prusia en el siglo XIX, pero eso a Stalin le da igual, envía 800.000 personas a Siberia. Pero es el ensayo. En un único día, el 2 de noviembre del 43, 69.000 cherquesos son enviados también a Asia Central, en las mismas condiciones que luego eran los chechenos. En diciembre, 120.000 personas, 120.000 caonucos serán deportados a Siberia. Los chechenos, 478.000 personas en seis días. Chechenos e ingusetios, la mayoría son chechenos. En marzo del 44 sigue la limpieza étnica, 38.000 bálcaros. En mayo del 44, cuando se reconquista Crimea, 200.000 tártaros serán enviados a Siberia y Asia Central. Y ya para acabar, la última que hace es en la patria chica de Stalin, porque recordemos que Stalin era georgiano, no era ruso. 9.000 kurdos que son eliminados de la frontera con Armenia porque Stalin cree que están confabulando para provocar una nueva insurrección. En todos los casos, la acusación es la misma, colaboración con el enemigo y traidor a la patria soviética. Curiosamente, por ejemplo, en el caso de los chechenos, la deportación empieza el 23 de febrero, el caso contra ellos se publica oficialmente en el sistema de justicia soviética el 24 de febrero, un día después. pero bueno, la burocracia nunca ha sido un problema para el régimen stalinista. Las repercusiones de esto se alargarán hasta la caída de la Unión Soviética, porque, si recordamos, en el Cáucaso lo primero que sucede tras la caída de la Unión Soviética es la proclamación de la independencia de Chichen Ita. y luego vendrá todo el conflicto en el Cáucaso. Las ansias de independencia de Chichen Ita hay que buscarlas en gran parte en el recuerdo de lo vivido con la deportación, porque, vuelvo a insistir, vuelven en el 87, cuatro años antes de la Unión, de que se hunda la Unión Soviética y la memoria ha pervivido. Así que, en cuanto se hunda el poder central, independencia, luego vendrán las dos guerras chichenas, la expansión de los ataques terroristas a Osetia y ahí estamos aún. ¿Cumplido de tiempo? Sí, ¿no? Torno a un ver de preguntas. Torno abierto de palabras. Los verdaderos autóctonos de Crimea son los tártaros que fueron expulsados. Entonces, el conflicto que hay ahora entre Crimea y... es que uno de los problemas del conflicto de Crimea ahora es la minoría tártara. Los tártaros están jugando, se están encontrando en medio de un fuego cruzado. Tártaros quedan muy pocos ahora en Crimea. Básicamente, porque la purga que hubo y la colonización ucraniana acaban prácticamente con toda la población tártara. Ahora lo que hay es un conflicto entre Rusia y Ucrania, en el cual los tártaros que no se sienten mayoritariamente por lo que he leído, ni rusos ni ucranianos, se encuentran ahí en medio. Pero sí, originalmente son ellos. Una cosa que se me ha olvidado comentar, que hablaba antes con Voltaína, es que, y me ha venido ahora por lo de Crimea, en Crimea actúan también los Einsatzgruppen de las SS. Hay limpieza étnica, en el Cáucaso no. En el Cáucaso, y pongo un ejemplo, hay un momento en el cual detectan que hay judíos en las montañas, lo que llaman los Berksjuden. Y entonces intentan, el Einsatzgruppe D, que es el asignado, empieza a movilizarse para salir de Crimea, donde está acabando con judíos, comisarios, lo de siempre, intenta ir al Cáucaso. Y los oficiales del ejército regular le dicen que no, que no son necesarios, que en realidad lo que hay en las montañas son judíos, pero de religión. Étnicamente, no. Entonces, claro, hay un conflicto aquí entre el ejército, que no quiere repetir el error de Ucrania, y necesita los contingentes militares que pueda extraer del Cáucaso y las SS que pretenden aniquilar a estos porque son judíos. Al final, se acaba enviando una delegación de los ministerium, Alfred Rosenberg en persona, envía una delegación para determinar si son judíos o no. Y llegan a la conclusión de que, étnicamente, no son judíos, sino que en el siglo XVI o XVII adoptaron la religión judía, que están equivocados, pero que en realidad son arios, son judíos arios. Es aquello que hablaba Xavier Voltaina de que es un judío y que no. Entonces, pero realmente, cuando lo leí, o sea, yo realmente no daba crédito a que perdieran tanto tiempo, tantos esfuerzos para determinar al final una conclusión de que son arios, racialmente, y judíos de religión. ¿Y la entrega por Khrushchev de Crimea a Ucrania? Porque él es la ucraniana, ¿no? Creo que sí. Es como un regalo, pero claro, ¿ahora cómo queda todo esto? Ahora, ¿cómo queda? Como ponían los cañones de la monarquía francesa última ratio regis, los cañones es la última razón. Y la razón es Rusia quiere una base potente naval en el Mar Negro y nadie va a impedir que la coja. Crimea es suya. ¿Y étnicamente ahora es rusa? Étnicamente, después de no sé cuántos siglos viviendo allí rusos, ucranianos, tártaros... La mezcla, ¿no? Claro. Es como si aquí hicieran un análisis de sangre. Es que empezaría a salir sangre judía, musulmana, europea, de todo. o sea, el que realmente crea que después de ocho siglos de dominación árabe en España no tiene sangre árabe en sus venas. O sea, no se puede hablar de que étnicamente sean A, B o C. Gracias, Juan. Enhorabuena por la ponencia. Yo también como estudioso de la historia militar de la Segunda Guerra Mundial pues es un tema apasionante. Hablabas al principio de un poco la relajación que hay dentro de las SS a la hora de... Empieza siendo como una hermandad de sangre aquello donde tienes que llevar tu árbol genealógico claro, evidente y al final acaba entrando allí todo el mundo por una cuestión de necesidad. ¿Qué opinión o dentro por qué crees que esto fue así? Evidentemente los datos hablan pero sí que es cierto que luego hay divisiones como la Life Standard de la Dash Reich o la Tottenkopf que se mantienen ahí un poco en su pedestal. ¿Por qué crees que parte la necesidad o de dónde parte esta necesidad de abrir las SS cuando esta gente se podía haber incorporado a la Bermag tranquilamente y al final acaban sirviendo como unidades especiales al servicio de unos mandos especiales pues ya se sabe que la Bermag y las SS iban completamente por separado y eso generó además problemas importantes a lo largo de la guerra. Hay varios factores por ejemplo la presencia del cuerpo de caballería Kalmuka en las SS viene por lo que ha hablado la fascinación de Himmler por el Islam lo que explica también el reclutamiento de las divisiones es la división Hanschart que es la que se recluta en Bosnia-Herzegovina que creo que hay dos pero la segunda no llega a constituirse primero hay una necesidad de reponer pérdidas y segundo hay otra cosa que está en los orígenes del régimen nazi Hitler nunca le gustó el ejército alemán lo consideraba un ejército aristocrático los von le ponían de los nervios y él como en muchas otras cosas intenta plantear una alternativa al ejército que es el ejército del partido nazi las Waffen-SS pero claro las Waffen-SS si tienen que ser el ejército de Alemania no pueden ser las cuatro primeras divisiones la Leibstandarte que hablabas Tassreich Politzai Tottenkopf necesita más y expandirlo significa que con esos criterios raciales no puedes si quiero tener medio millón de hombres vistiendo el uniforme negro de las SS tengo que relajarlo sí o sí entonces se acaba pervirtiendo lo que hablabas tú de la hermandad salvo en unas pocas divisiones que serían por hacer un símil los camisas viejas de las SS pero incluso estas divisiones reciben transferencias del ejército corriente unidades enteras del GIR son traspasadas en bloque a la Leibstandarte por ejemplo porque no tienen manera de reemplazar las pérdidas que van sufriendo no sé si con eso pues si no hay más preguntas cerramos estas estás